¡Gigantesca fiesta patronal en homenaje al santo patrón San José Obrero! Este miércoles, miércoles primero de mayo, en el pueblo de San José. Kilómetro seis y medio, La Campiña, antes de llegar a Cambio Fuente. ¡Llega la Orquesta Internacional! ¡Ahora me dices que te marchas y que ya no queda nada! ¡Giva! ¡Sí! ¡Giva Orquesta! ¡Con sus mejores éxitos y sus sexys bailarina! ¡Recién llegaditas de Iquito! ¡Giva Orquesta! Este miércoles primero de mayo, en el pueblo de San José. Kilómetro seis y medio, La Campiña, antes de llegar a Cambio Fuente. ¡Te esperamos! ¡Para celebrar la mejor fiesta, al patrón San José! ¡Habrá seguridad total! ¡No te lo pierdas! ¡Giva Orquesta! Gracias.